Bueno, hoy estamos acá invitados por el grupo que está formando un banco de alimentos en la ciudad y que está trabajando para que haya un banco de alimentos aquí. Y pidieron el acompañamiento de la red, nuestro trabajo desde la red es trabajar para que este modelo que es virtuoso pueda replicarse en distintos puntos del país para poder seguir rescatando esos alimentos aptos para consumo humano que por algún motivo perdieron valor comercial pero que todavía pueden consumirse. Estar ahí para rescatarlos y poder entregarlos a las personas que más lo necesitan. Nosotros queremos ser uno más de esos 15 bancos que hoy ya funcionan y funcionan en red. Hoy presentaron que van a tener un lugar físico aquí en la ciudad de Paraná. Sí, sí, el Hotel Posta del Sol nos ha cedido un galpón que tienen en desuso. Así que ya por lo menos contamos con la parte de infraestructura donde comenzar a funcionar. Sí necesita de acondicionamiento. Así que necesitamos rescatar y esperar donaciones de parte de empresas constructoras y de materiales para poder acondicionarlos y empezar a funcionar cuanto antes. Y en parte del equipo voy a estar ayudando a todo el tema de la parte operativa del galpón. Tratar de organizar todo lo que es el stock, el ingreso, la mercadería, marcar un poco la logística y que llegue donde tiene que llegar el tiempo y forma. Más que nada toda la parte operativa de lo que es el banco. ¿Quiénes colaboran para esta parte operativa? ¿Quiénes van a estar acompañándolos? Bueno, puede haber gente en la parte administrativa fija, que al principio va a ser muy poco, y después muchos voluntarios. Vamos a necesitar de la gente que sea un poco voluntaria para ordenar, limpiar y clasificar. Gracias.